El manejo correcto del medio ambiente es prioritario, por eso hemos reforzado la coordinación del medio ambiente aquí, dependiendo de la Dirección General de Desarrollo Urbano. Esta campaña sin duda tiene como objetivo el estar promoviendo la preservación no solamente de esta, sino de todas las especies que son nativas del entorno del manglar, cientos de ellas, muchas aves que ya han estado desapareciendo. Iremos trabajando, Eduardo, muy fuerte, de la mano, junto con Castillo y los integrantes de la Asociación del Manglar, así como con todos los grupos ambientalistas de Boca del Río. Este ayuntamiento pretende ser el ayuntamiento más verde y ecológico de todo el Estado de Veracruz y para eso seguiremos trabajando en este camino que es el del respeto al crecimiento sustentable del municipio. Enhorabuena por esta iniciativa a la coordinación del medio ambiente y les instruyo a que continuemos ampliando este tipo de programas para la defensa y la preservación de muchas más especies que viven en el entorno del manglar. Felicidades y que viva Boca del Río.